¿Para todo o mal? Mezcal. ¿Para todo bien? También. ¿Y si no hay remedio? Pues litro y medio. ¡Ay papá! ¡Panglas tus hijos huelan! Estamos en la zona de Versalles, que es como la zona de la nueva gastronomía, de las raíces reconvertidas en nuevas recetas y nuevos sabores y nuevas experiencias. Basta de hablar, vamos a darle a lo importante. A toda madre. Vallarta Food Tours es una compañía que se dedica a investigar y poner en valor la gastronomía local a través de distintas propuestas de paseos que buscan redescubrir los sabores que ofrece Puerto Vallarta. A lo largo de los años han desarrollado más de ocho paseos temáticos en los que mezclan distintos rincones y propuestas gastronómicas, logrando experiencias auténticas que acercan a los turistas a la cultura local. Este recorrido a pie, mezclado con degustaciones de comidas y bebidas, es una gran manera de descubrir parte de la cultura mexicana a través de su deliciosa e intricada cocina que tiene tanta historia, tradición, curiosidades y una reinvención permanente. Lo más importante en un lugar de tacos. Los tacos, lo que define un taco son sus salsas. La salsa es la materia prima, es el alma de los tacos. Dice una frase un poco chistosa, los tacos pueden hacer hasta de perro, pero mientras la salsa está buena. Mentira, mentira. No digas eso Luis. Él dice que no pica, yo digo que pica un poco, pero igual está muy bueno. Todo, se levanta todo con las dos manos y se muerde y entre más las cosas se caigan, mejor con los dedos. ¿Esto para una primera cita y no pasa nada? Sí, es un rompehielo. Tercer parada, yo ya no doy más, pero siempre hay un espacio para comer y probar otra cosa. La Mara. La Mara es algo muy interesante, hay que pasar. Vamos. En nuestro caso, el tour duró más que tres horas. De hecho, comenzamos a las 2 de la tarde y terminó ya de entrada a la noche. Luis se encargó de mostrarnos los lugares más tradicionales y trendis de Versalles y de explicarnos las distintas propuestas que íbamos conociendo, así como también los personajes e historias detrás de cada sitio. La Lulu es una raizillería, somos la única raizillería ahorita en todo el mundo. Tenemos aquí 6, 28 marcas diferentes de raizilla. La raizilla está recorazón. La raizilla está recorazón. La raizilla está recorazón. Ah, ok. La raizilla está recorazón. La raizilla está recorazón pero con un raviolo muy toscano. Esto es el bello de la comida italiana Todo al momento, todo hecho fresco Buen apetito Sin formación por favor, no queso Lo importante de este plato es No queso por favor Gracias por ver el video